Marta Brava, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz, porque lo prometido es deuda y esta noche, qué mejor regalo de Navidad que coronarme campeón. Ya te habíamos dicho que merecías algo bien aquí en la Ucrania. Claro que sí, pero apenas el día de hoy se me dio la oportunidad y no la desaproveché, luché hasta el último para lograrlo. Felicidades, felicidades.